Con la señal de Radio Península 93.9 FM La emisora de nuestra gente, Ian Peralta, Chiquito Peralta Y nos vamos en el torrente de Gallino Lamento Señoras y señores Y el cumpleaños del amigo Dionel Domínguez en los corralillos de PC Con la señal de Radio Península La superpotente de Panamá, la emisora de nuestra gente Mucha sintonía, compa En el cumpleaños del amigo Dionel Domínguez En la tierra de los corralillos de PC Le corresponde la salida A un artista que está en su tierra y con su gente, hermano Un invitado especial El pequeño Gavilán, aquí está Daniel García Goal! 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 No No, no, no Si tú me dejas de amar Qué tristeza tengo yo Paquito de Vigo García Nunca sabrás lo que siento Nunca te hablaré de mí Si lo que siento por ti A nadie se lo comento Nunca sabrás que intento Disimular tu ilusión No sabrás por qué razón Mirar tu rostro no puedo Como un tatuaje te llevo Muy dentro del corazón Oiga, cómo no Así se hace Daniel García Oiga, pero cómo no Aguardiante y mujeres Y diante con la lobiga Que estamos en los corralillos Ah-ha-ha Hey Oh-oh-oh-oh-oh-oh No-no-no-no-no Oiga, hay guitarra Y si la ven Me le dicen que la quiero Y si la ven Me le dicen que la adoro Y si la ven Me le dicen que la adoro Y si la ven me la dicen que la quiero Dile a esa mujer que la estoy queriendo Que si no me quiere me muero de amor Dile a esa mujer que la estoy queriendo Que si no me quiere me muero de amor Tus dos ojos son muy bellos Con un brillo de esperanza Quiero tener la confianza para mirarme con ellos Son muy lindos tus cabellos Con un hermoso color Quiero ser el resplandor De todo lo que tú ves Y a cada rato me des Muchas miradas de amor Bien, compadre, merejo, carajo No llores, compadre Usted está nuevo todavía Está entero, compadre No lloro yo, que estoy viejo Guitarras Qué guitarras Oiga esa guitarra Como no Tomate León La gente de Villalobro De los gastos paisanos Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima Que no me quieras Por la mañanita Oiga la mujer bonita Me vine a los corralillos Me vine a los corralillos A cantar la mejorana Y de este pueblo me voy Y de este pueblo me voy Cuando a mí me da la gana Cuando a mí me da la gana Cuando a mí me da la gana Compadre Me vine a los corralillos A cantar la mejorana Y de este pueblo me voy Cuando a mí me da la gana Me vine a los corralillos A cantar la mejorana Y de este pueblo me voy Cuando a mí me da la gana Es tu amor mi amanecer Es tu amor mi amanecer Es tu mirada mi luz Mi corazón andaluz Solo piensa en ti mujer Tu belleza risocler Tu porte de emperatriz Es de tu naere Tu matiz De ti estoy enamorado Y si amarte es un pecado Al infierno Al infierno Muy feliz Este es tu novieño Se me va De ti estoy enamorado Y de este pueblo me voy Que no vayas Que es mi amor Y de este pueblo me voy De ti estoy enamorado Y de este pueblo me voy ¡Oh! Si tu mamá te pregunta Dile que andabas conmigo Que por favor no te pegue Que ya te di tu castigo Si tu mamá te pregunta Dile que andabas conmigo Que por favor no te pegue Que ya te di tu castigo ¿Cuál castigo es? No sé ¡Oh! ¡Oh! Que pase la Navidad Y que un año espera Por lo mucho que te quiera No tengo felicidad Y el destino a concretar Me ha garpeado sin rigor Y aquí en mi pecho un dolor No me deja ni vivir Solo me queda pedir Regresa pronto mi amor ¡Vaya! ¡Cómo no! ¡Así mismo! ¡Mis compadre Javier Murillo! Y esposa la gente del Chumical De las minas Armandito y Prúa Severina Todos los que están ahí en su mesa Federico Cantáis bueno Federico Decía la abuela mía Federico León de los leones La gente la alhaja Se nos fue el padrote ¡Májalo! ¡Ay! Soy un hombre parrandero Que me gusta lo mejor Las mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Cabalgando en mi caballo Por los corralillos Yo me voy Las lunas y las estrellas Ellas me dicen dónde estoy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, los corralillos De mi corazón Ampa ¿Qué decir de tu nariz? Si tienes lindo perfil Con mi encanto varonil Quisiera hacerte feliz Yo sé que en todo el país No he visto otra mejor Tu nariz lleva el olor De las flores más bonitas Me dieras desde cerquita Muchos suspiros de amor Ay, compadre Ay, compadre Merejo Caral Ay, compadre Está flechado usted, compadre Dale, compadre Ay Oye, chigore Mi amigo chigore De las minas De las tierras altas De las minas Saludo Con cariño Para ustedes Oye, chigore Quiero el 75 Oye, chigore Un saludo Vale Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima Que no me quiera Oiga, oiga Oiga la mujer bonita De nuevo, de nuevo Te estoy mirando Porque eres bonita Te estoy mirando Porque eres hermosa Te estoy mirando Porque tú eres un clavel Con tus lindos ojos Con tus labios rojos Muy dulce como la miel Con tus lindos ojos Con tus labios rojos Muy dulce como la miel Ey, Omar Amiga, le tocamos Mando con tu Cualquiera, ¿verdad? Ay, no me dejes Que yo te quiero Ay, no me dejes Mi amor Porque me muero Ay, no me dejes Cariño Que yo te quiero Ay, no me dejes Mi amor Porque me muero El tanto pensar en ti El tanto pensar en ti Se ha vuelto Se ha vuelto mi respirar Como me hace Suplicar Fragrante flor De alelí Bello rostro carmesí En el turro Epicentro Cuando en ello Me concentro Siento un grande deslí Quisiera Hoy de ti Que me lleves Tú por dentro Que me lleves Cuando empecé Ella es Jovece Jumita Fonso Echa Piro Bebe Si es papa Bueno Fonso Fonso Música Música Hoy es que voy por esos campos que con ella caminé Aún me quedan los recuerdos de su cariño, de su querer Con píderla no he podido, con píderla yo no sé Y ahora que te haga conmigo no es culpa mía que se me juegue No saben cuánto la quise, no saben cuánto la amé Llora de corazón bajito que todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta por si una noche Nada quiere volver Oh, oh Yo le pregunté a un doctor, mientras le estreché mi mano Contéstame cirujano, que sabe usted del amor Él me dijo trabador, el amor siempre domina Muchas veces nos calcina, nos brinda heridas impuras Las mismas no tienen cura con ninguna medicina Oye, como no, así mismo Oye, Norberto Norberto Nieto Mi amigo Norberto Ahora sí, Norberto Vamos compadre Omar de León La gente de la laja De Villa Lourdes Pronto vamos a cantarle a ese hombre allá Jovencio Osario Gracias por el brinde de la tarima, Jovencio Estaremos en tu fiesta, Dios primero Suavecito Maradona Pronto vamos a cantarle a ese hombre allá Oye, salvo en tu fiesta, Dios primero Baño, alemón, a ese hombre allá Oh, oiga, ay, mi vida, amor, amor, si me escuchas ven a mí, ay, mi corazón abrió las puertas para ti. Amor, amor, si me escuchas ven a mí, ay, mi corazón abrió las puertas para ti, a tiempo viejo, ay. Amor, amor, si me escuchas ven a mí, ay, mi corazón abrió las puertas para ti. Amor, amor, si me escuchas ven a mí, ay, mi corazón abrió las puertas para ti. Tu sonrisa es exquisita, sabes que me muero por sentir ese gran sabor. De tu boca entre la mía, y me deras cada día muchos besitos de amor. No habrá puesta, compadre Omar No habrá puesta, que hay ganado en la manga Este niño, este paladito canta bonito Pero este torrente, yo lo escuchara en un torrente de Valdivieso El tono más alto para tu voz, tienes que cantarlo una belleza Pero canta muy bonito, tienes el tejo campesino Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera por la mañanita Oiga la mujer bonita De nuevo Tu, 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 corazón de palo seco Yo, 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 como un guayacán corrido Tu, 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 como quiere que te quiera Yo, 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 si tú nunca me has querido Yo, 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 si tú nunca me has querido Cuando se me acaba esta bellaquera, dejo de cantar Y a mis amigos queridos, acá en Herrera y en Panamá Y a mis amigos queridos, acá en Herrera y en Panamá Y si les gusta esta cumbia, que la bailen bien zapatear Y si les gusta esta cumbia, que la bailen bien zapatear Mujer de la piel oscura Mujer de la piel oscura Tú, hace que me precipites Y que en mi verso te invite A mi mundo de ternura Te llevaré a las alturas Donde la reina sería Y por reino te daría Todo el universo entero Así verás que te quiero Morena del alma mía ¡Gracias! 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 Y así lo dice, así lo dice Francisco Chiquito Peralta Y a Peralta en ese concierto de puertas A través de Radio Península La emisora de Nuestra Gente Ahí 93.9 FM Arriba los pintos de los corralillos de PC Y el cumpleaños de Dionel Domínguez Y dice Y el cumpleaños de Dionel Domínguez Y el cumpleaños de Dionel Domínguez Dionel Domínguez Y dice Y el cumpleaños de la marca Y dice el otro Hay mujer galana pero ninguna como su hermana Hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Y en el chiquito Peralta en los corralillos Hay cuatro Y en el chiquito p 방aciones de Dionel Domínguez Y en el chiquito pablo Dímelo Galá, dímelo Galá, ¿qué dice? Y ese concierto de Cuerdas en Terima, sí señor, Ian Peralta, chiquito Peralta, ahí está el aplauso público para Ian Peralta, chiquito Peralta, oye qué concierto de Cuerdas en Terima, Ian, qué bárbaro hermano, bien, iniciado por acá.